Si no soy quien soy, ¿qué sería? Vivo de ese amor, noche y día Sé que puedo estar confundida Pero sé inventar melodías El aire huele a una canción Estoy aquí con la emoción en mi garganta Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor Hoy crece en mi jardín de sueños de color Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor Es la única verdad que vive en mi interior Si no fuera así, mentiría Yo soy lo que soy, decidida Tengo una canción preferida Que vive tu voz, noche y día El aire huele a una canción Estoy aquí con la emoción en mi garganta Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor Hoy crece en mi jardín de sueños de color Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor Es la única verdad que vive en mi interior Y voy creyendo en mí, sintiendo que la emoción O sea, que la emoción Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor El aire huele a una canción Gracias.